Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal, como siempre chicos, bienvenidos a la serie, bienvenidos al capítulo siguiente, vamos a continuar desde este punto donde lo dejamos, que es Villahurto. Y bueno, como ya sabéis, en el capítulo anterior pues hicimos un gran desvalijo en cofres, ¿no? Estuvimos en bastantes sitios cogiendo todos los cofres posibles con la llave suprema, hicimos bastantes mezclas interesantes y bueno, pues ahora vamos a ver si podemos seguir con la historia, ¿vale? Con lo cual, vamos a ver, antes de seguir, pues me gustaría sacar del casino de aquí de Villahurto pues un objeto, ¿vale? Que es el agua mágica, porque bueno, aparte de ya disponer de bastantes anillos de oración, como ya sabéis sacados también en el casino, pero no de aquí, sino de Bacará, como ya sabéis, pero en fin, pues quiero también tener aguas mágicas, ¿no? Para, bueno, disponer también de opciones para curar PM a los personajes, ¿vale? Aunque ya sabéis, el anillo de oración está para esto, cumple la misma función, pero, en fin, nunca está de más tener otro objeto que también pueda curar. Fichas, no quiero fichas, tío, tengo fichas para dar y tomar. No quiero más fichas, tío. Tengo fichas para montar una fiesta, tío. Madre mía, bueno, vale. Aquí tenemos, agua mágica, cuesta muy poco, 100 monedas, 100 fichas. Vale, vamos a comprar, pues unas cuantas, ¿no? Bueno, vamos a superar las 100 fichas, que me pareció bastante raro, por cierto, hace unos días subí una imagen a Twitter, la cual mostraba que, bueno, pues se podía superar el límite de objetos, que son 100 en otras entregas, como ya sabéis, son entre 99 y 100, aquí son más. Con lo cual, me sorprendió bastante, ¿no? Porque, bueno, no me lo esperaba, sinceramente. Pero bueno, vamos a llegar a un poco más de 100 y ya está, venga. Total, tampoco cuesta mucho, ¿verdad? Nos gastaremos, no sé, calculo entre 10.000 monedas. Son bastantes, sí, pero teniendo en cuenta que tenemos aquí, como veis, un porrón de fichas para gastar en cualquier cosita, pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Todo lo demás está comprado, así que, venga, podemos aquí gastar fichas en lo que queramos. Vamos ahí. Venga, que sigo con la bolsa, madre mía, la bolsa se va a petar. Se va a petar en aguas mágicas, tío, hostia puta. Vale, 92, a ver. En esta atacada tendríamos que llevar 101. Efectivamente. Qué pasada, ¿eh? Joder, en mi vida me imaginé que en un RPG se podía superar esta cantidad, tío, tal cantidad. Porque normalmente, como digo, son entre 99 y 100, aquí son más. Entonces, imagino que el límite ya estará en 999, pero tampoco vamos a llegar a esa cantidad, porque ya es de locos, de locura, ¿no? Llegar a eso. Bueno, a ver. Tenemos 101, vale. Perfecto. Bueno, 102 con esta, vale. A ver. ¿Alguna más equipada? No. Vale. Venga, pues sigamos, chicos, vamos a ver. La historia se centra en un punto que ahora mismo no se sabe cuál es, pero... Podemos recabar información en cierto sitio. Dicha información tampoco es relevante, ¿vale? Porque podemos ir directamente al sitio en cuestión, que es Cala del Pirata. Una zona que está un poco oculta, la verdad, por cierto. La cual hay que llegar con el barco. Pero, bueno, si queremos llegar allí... Sí, podemos llegar, ¿no? Pero tampoco hay mucho que hacer. Simplemente es para esto, para que nos digan en el siguiente punto dónde está situado. Pero como yo ya sé más o menos dónde está, pues es lo que nos ahorramos, ¿vale? Digamos, tampoco hay mucho que hacer allí. Así que vamos directamente al grano, chicos. Vamos a Alexandria. Vamos a por el barco. Vale, a ver. Está el barco justo ahí. Perfecto. A ver. Tigrecillo, ven a mí. Venga, tío. Estos enemigos es como ahora aplastar una mosca, tío. Son súper débiles. Se vencen muy fácil. Fijaos, Alexandria, ¿qué zona es? Es una de las... Del principio del juego, básicamente. Con lo cual ya, pues... Aquí los combates... Suponen problema ninguno, básicamente. Vale. Bueno. Otro combate. Un bogavante. A ver. Señor bogavante. Vuelva al mar. Gracias. Muy bien. Adentro de todo el mundo. Vamos allá. Bueno. Miramos el mapita. El lugar en cuestión está cerca de aquí, ¿vale? Pero eso sí, tener cuidado porque aquí los enemigos... Ya cuestan un poco más. El nivel que tenemos, sí, da, evidentemente, pues, pocos problemas que ofrecer. Pero si tenéis un nivel un poco inferior al nuestro, al 35 y demás, pues es posible que os costen un poco. Siempre podéis escapar, evidentemente, pero... En fin, mucho cuidado por donde os metéis, chicos, ¿vale? Sobre todo si os sale un pez calamar. Ese es duro de cojones. Pero bueno. Vale. A ver. El sitio, fijaos, está entre a la que sandía y el castillo de Trodain. Solamente se puede llevar con el barco. No se puede llevar de ninguna otra forma. Tenemos que pasar por debajo de un puente, ¿vale? Justo ahí hay una... Una entrada, ¿no? La cual, pues, con el barco, si la atravesamos, llegamos al punto. Que es, como os he dicho antes, cala del pirata, ¿vale? Allí, por cierto, veremos a... A alguien que... Bueno, nos va a poner unas cuantas... Unas cuantas pegas, unos cuantos problemas, pero bueno. Vale, a ver. Bien. A ver, debería ser justo por aquí, efectivamente. Vale, este puente, ¿veis? Lo pasamos por debajo, llegamos a... A este punto. Así que vamos allá, a ver qué nos encontramos aquí, chicos. A ver, vamos a empezar rompiendo estos barriles. Los combates, a ver qué tal son. Creo que son bastante chungos, pero... Con un nivel superior a este, 35, 36, más o menos. La cosa no tendría que tampoco ir tan mal. Con el equipo que ya tenemos, pues... No deberían dar muchos problemas, pero bueno, nunca se sabe, evidentemente. Espera, a ver, con Riku me descarga. Jessica, esto, Angelo, pues... Super Tornado, vale. Oh, fallaste, amigo. Ninguno ha caído en estado alterado. Ojo nudo, venga, por él. Ala. Muy bien. Vamos a ver. Bueno, para empezar aquí no hay mapa, ¿vale? Vemos que si pulsamos cuadrado, vemos que... Ana, y nos dice el juego que nos damos una vuelta, que no tenemos opción de ver mapa. Pero bueno, el mapa, no os preocupéis, que está cerca. Está, si no me equivoco, en esta puerta, además. A ver. Ah, no, aquí hay... Alguien se nos ha adelantado y los cofres ya están abiertos. Con lo cual eso da mal rollo, ¿verdad? Hostia, que alguien nos robe cosas a nosotros. Eso hay indicios de que... Aquí alguien es más listo que nosotros. ¿Quién será? Pues... Pues, pues. A ver. Joder. A ver, la protección sagrada no debe faltar. No debe de faltar. Vamos ahí. Y ahora, por aquí. Vale. Oh, ¿quién tenemos aquí? Pues sí, Rubi. ¿Os acordáis que de hecho entramos en su guarida y no estaba? Estaba ya haciendo cosas malas. Pues mira. Está aquí, con nosotros. Es la competencia, eh. O sea, mucho cuidado. Sí. No te equivocas. Lo mismo te digo. Lo mismo te digo. Y de la buena, además, eh. Porque nosotros no vamos a darnos por vencidos, evidentemente, aunque tengamos competencia de tal calibre. Sí. El primero que se lo encuentre, se lo queda. Hombre. No he pensado en dártelo tampoco, eh. Si lo llevan contra yo primero. Pero bueno. Tú misma. Vas a perder. Ah, déjala, tío. Mejor. Si se complica la vida, pues mejor. Mira. No como tú, gordo patán. Toma ya. Gordo patán. Y se va. Toma. Le insulta y se va. Qué crack. Esta mujer. Esta muchacha. Bueno. Vale. Pues a nuestro, chicos. Vamos a... A ver qué podemos sacar aquí. Vamos a por el mapa primero, ¿no? Porque si no, esto, recorrerlo va a ser un poco jodido y bastante lioso. El mapa está aquí, si no me equivoco. En esta zona. En esta puertecica. A ver. O debería estar aquí o... Vamos a ver. Tenemos aquí, bueno, objetos. Frasco de agua mágica. Mini medalla. A ver, aquí. A ver. Este es el mapa, si no me equivoco. Bien. Mapa de la cala del pirata. A ver. Perfecto. Esto es otra cosa, ¿verdad? Mucho mejor. Vale. A ver. Podemos ir, como siempre, directos al grano. Bajar nivel por nivel hasta el último... Bueno, o subir, en este caso. Hasta llegar al... Al más alto. O bien, bueno, pues... Investigar cada nivel para coger cosas. Que evidentemente es lo que vamos a hacer. Aquí no se va a dejar nada. Ni las moscas se van a dejar aquí. Así que, venga. Así que, venga. Y así que, venga. Bueno Yo recomiendo sinceramente Si los combates os cuestan Pues intentar escapar de vez en cuando Y si veis que no os cuestan Que son bastante sencillos Pues Bueno pues Matarlos a todos Vale Para ganar experiencia Objetos y demás Que aquí en un caso está de más Ganar experiencia Nunca está de mal Quiero decir Vale Otra mini medalla Perfecto ¿Cuántas tenemos? A ver Estas preciadas Monídicas doradas Eh A ver Tres Vale Bueno Bien Pues ahora por aquí Oh Ruby ¿Qué pasa? ¿Ya has abierto los cofres? Sin mi permiso Oh Eres rápida Hostia Que ingeniosa La tía esta ¿No? Vale A ver Recetas Libros Importancia A ver si esto Es un diario De una Villabobense Un villabobense Con la intención De reducir mi carga Durante los viajes Decidí emplear Mi yermo favorito Como Como cacerota Improvisada Cacerola Perdón Improvisada Un día Mientras lo usaba Para calentar leche En el fresca Tire accidentalmente Una boñiga en él Vaya Que receta tan sutil ¿No? A ver ¿Qué es? Venga tío No me cuentes tu vida La receta Bien A ver Un casco taurino Un yelmo Más Una boñiga Más Leche fresca Un yelmo ¿Qué tipo de yelmo? Creo que es el yelmo De Mitrilo Si no me equivoco Y de hecho Se puede sacar aquí A ver Este adorno Se puede mover Bueno Más que un adorno Veo Una especie de De timón ¿No? Y en efecto Mira El adorno Sirve para avanzar Curioso Rico ¿Verdad? Vale Rubí A ver Por favor Las cosas que haga yo Paso yo ¿Vale? Hostia puta Abrimos la puerta Y dice que ella ha sido la La ingeniosa del plan Mis cojones Que morro tienes tío No me hagas que te corte la cabeza Por favor Vale A ver Estamos en el nivel 3 Puf Aquí mucho que recorrer Vamos a ver Vamos a ir por aquí Aunque No sé si por aquí habrá algo Vamos a ver Tenemos aquí Dos barriles Con nada tío Venga En serio ¿Qué me cuentas tío? Joder Bueno ¿Qué me cuentas tío? Vale A ver Por aquí Por abajo Puertecita Esta puertecita Sí Vamos a ir primero por aquí A ver Tenemos aquí Dime que si hay algo Por favor Mira Vale Trozo de salgema Por aquí Y ya está Bueno Otra puerta por aquí A ver Que es la que Conduce al siguiente nivel Bueno Este nivel baja ¿No? No sube Baja Bajamos al siguiente A ver Vale Vale Por aquí es Perfecto Fijaos que hay Hay parte del mapa Que está como Borrosa Que no se ve Pero bueno No os preocupéis Que eso es normal ¿Vale? No es que Este es sucio el mapa Evidentemente Está sucio Pero es por el juego A ver Por aquí es No Espera Que no se ve ¡Oh! Menos mal La muerte te falló, amigo Vuelve a intentarlo Si te da tiempo A ver, ¿vamos bien? Sí Vamos cojuntamente bien A ver Bueno, aquí pasa algo ¡Ey! Otra vez has vuelto A ver ¿Qué invento? ¿Quién es ahora? Si te creemos Bueno, no sé Tampoco conseguimos nada, ¿eh? Si te creemos o no Pero bueno Tú misma En fin, sigamos con nuestras Investigaciones, a ver Por aquí debería haber una Especie de palanca o algo U otra manivela Que activa Un mecanismo Que es Si no me equivoco Es este, ¿verdad? Sí, vale Esto os explicaré Para qué es ahora, chicos ¿Vale? Porque Es importante que Lo pulsemos ahí Para que el nivel del agua Pues baje Vale Vale Sí, ¿en serio? ¿Me estás contando que Las cosas que hay por aquí Para avanzar Las estamos usando En tu favor? No puede ser No puede ser No puede ser Eso no puede ser Bueno Tú sigue Tu camino Veremos a ver Dónde acabas Y cómo acabas Vale Vamos a ver Aquí ya no hay más Que hacer, chicos ¿No? A ver No Solo coger un cofre Que está por aquí A ver Sí, vale Debería estar aquí Este es Bien Cofrecito cerrado Lo abrimos Tenemos otra mini medalla Bien Estamos alcanzando ya Muchísimas mini medallas Chicos Más de la mitad Del juego O sea Ya nos quedan pocas Entre comillas Nos quedarán unas 40 O así Más o menos Vale ¿Qué coño me has hecho Tío Jessica No Me la ha dejado Allí atontada Tío Hostia ¿Qué coño me ha dejado? 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 Puñetas, tío Por Dios Uf, que agobio de enemigos Vale, a ver, pues venga Vuelta atrás Vamos a volver a subir Otra vez Espera, como no me fío No sé si La protección se ha acabado antes Para no Evitar Más sorpresas A ver, por aquí A ver, ahora Hacia abajo, vale Imaginante es esta puerta A ver que hay ¿Qué tenemos? Oh, dos cofres Hosti puti A ver Tenemos yermo de Hades Y este otro Escudo óseo A ver Yermo de Hades Extraño yermo Envuelto en un aura de peligro Vale, nos advierte Que está maldito, ¿no? Si lo equipábamos No sé qué hacía No me acuerdo, pero No lo equipéis En su lugar Si tenéis cenizas de santo Que en mi caso No sé si nos quedan algunas Por cierto Ahora lo miraremos Pues combinarla, ¿vale? Porque le quita Aparte de quitarle la maldición Sacáis un yermo Mucho mejor Con más defensa Chicos, ¿vale? Yo lo intentaré crear Si veo que tengo cenizas Pues La meteré en el pote Si no, pues nada Más adelante Este escudo, a ver Es equipable para Yangus Le sube, vale Bien, pues vamos a cambiarlo Por la corona de limo Perfecto Muy bien A ver Mi gran duda Tenemos cenizas de santo Vamos a mirarlo Ah, no puedo, tío Ah, porque no está el pote Con nosotros No está en el carromato Con nosotros Bueno Vale, pues por abajo Venga Por aquí A ver, un segundo Vamos a ver ¿Cuántos tesoros Yangus nos dice Que hay aquí? Uno Y este tesoro Es obligatorio Cogerlo O sea, que ya prácticamente Están todos Con lo cual Perfecto Uy, uy Que bichos más feos, tío Me cago en todo Hostias ¿ been a ti? Que hay Un segundo ¿En gym? Tegen Tengo 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 Chupo ��고 Tengo Vale A ver Vamos a curar al grupo Que no me fío ya Ni de mi sombra Ahora mismo, eh Venga Vale Por aquí Sí Bien, aquí es donde podemos cometer un error Fijaos que esto no hay agua, vale Si no pulsamos la segunda manivela Que os he dicho, pues esto está lleno de agua y no podéis entrar Con lo cual esto Tenéis que dar toda la vuelta otra vez Hasta llegar a la manivela Girarla y ya, pues aquí podéis bajar, chicos, vale A mí me... Esto me pasó, de hecho, la primera vez que llegué aquí ¿No? Estaba aquí todo contento, todo decidió Y luego me di cuenta que hacía falta pulsar una segunda palanca Cosa que me dio Bastante Bastante pereza, la verdad Volver otra vez al principio En el otro nivel Pero bueno, vale Hemos llegado Al último nivel Estamos donde la zona borrosa del mapa Vale A ver, aquí hay una puerta Vamos a ver ¿Qué esconde esto? Ah, estamos... A ver Au, hemos llegado Mira No, yo que tú no estaría tan segura, Ruby No estaría tan segura El cofre no se va a dejar abrir tan fácil Mira De un cofre sale un pirata Qué cosas, eh Hostia, tío Un pirata que nos habla y todo Nos da la bienvenida Capitán Cuervo ¿Crees que tienes lo que hace falta? ¿Un par de cojones? Sí, los tenemos, ¿verdad? Bueno, Ruby no lo sé, pero Vale, aquí es cuando Ruby ya Demuestra si vale o no vale A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Eh? ¿Con un puñal? ¿En serio? A ver, Ruby Vas a morir A manos Te va a cortar la cabeza, tío Te lo dijimos El cabeza no es traidor Bueno, a ver Vamos a ayudarla Que si no aquí Se nos muere La pobre esta Bueno A ver Eh Sabéis cómo acaba esto, ¿verdad? Un combate contra el tipo este Capitán Cuervo Vamos a ver Algunos de vosotros me habéis comentado En vídeos anteriores Que el jefe este es bastante difícil He de decir que sí, ¿vale? Porque tiene ataques que son Objetivo múltiple Es decir, afectan a los cuatro Quitando una pasada de vida Una barbaridad Más de 150, ¿vale? Con lo cual tener al grupo pues Con más de esa vida Al más o menos 200 Y 250 Pues vendría bien ¿Vale? Y por supuesto con Ellos Totalmente recuperados De vida y PM Vamos a ver Venga Vale A ver Armas que cambiar Objetos que modificar Vamos a ver Riku Vamos a meterle Vamos a No sé si dejar La que está puesta Que esta espada Ataca dos veces En un turno O meterle esta Que tiene más daño Que recupera vida Pero no Vamos a dejarle esta Venga La que está puesta Vale Con Yangus Macha real Vale Armadura gigante El escudo óseo Un casco de hierro Y poco más Vale A ver Con Jessica Látigo Brete de sabio Esto por aquí Perfecto Vale Angelo Está bien puesto Vale Bueno Muy bien A ver Vamos allá Chicos A por él A ver que tal se comporta Este bichejo Hey ¿Me vas a dar el cofre Por las buenas? No, ¿verdad? Hombre A por ti A por ti no venimos Venga que sí No te enrolles Tío Vamos a ver Capitán Cuervo Se acerca A ver Vamos a empezar Con Riku Mentalizar Con Yangus También Con Jessica También Y con Angelo Doble potencia A Riku Empezando por Riku Vale Bueno Debéis saber que al principio Este tipo actúa dos veces por turno Vale Se aumenta la tensión Esos dos turnos Es decir Primero en cinco puntos Y luego en veinte Vale Si no me equivoco Vaya Hacía esto Sí Cinco Y ahora veinte Vale Luego pasa de cincuenta A cien En los siguientes dos turnos Que le lleguen Y ahí es cuando Bueno digamos Puede complicar un poco La cosa Vale A ver Riku Mentalizar otra vez Yangus También Jessica también Y Angelo Doble potencia A Jessica Vale Ahí estamos Vale Y ahora con los tres Atacamos Si nos deja este Claro está No No tío Nos quita todo Vale No pasa nada Venga Empezamos otra vez Vamos a ver Cien puntos Ostias Otra vez tío Que quieres Ya no puedes más Tío Vale A ver Con Yangus Ahora vamos a bajarle La defensa Con Jessica También Angelo Doble potencia A Jessica Vamos a ver Ataque de ráfaga Uff Ostias Vale A ver Cambio de plano Hora de curar Con Riku La unicuración Para eso está Que nos va a salvar De muchas Venga Con Yangus Vamos a seguir Mentalizando Con Jessica Mentalizar Y Angelo Pues Otra doble potencia A A quien A Riku O Jessica A Riku Vale A ver A jajaja La vida al tope Si no te lo esperabas ¿Eh? Ahí está Venga Más flujito Perfecto Vale Bien A ver Con Riku Otra mentalizar Con Yangus Otra vez Jessica Ahora sí A ZT doble Y Angelo Pues que cure Esta vez Bueno que cure Es que estamos Al tope de vida Prácticamente Bueno es igual Venga Por si acaso Toma ya Es que Fijaos que lo malo De este Este jefe Es que usa La ola de hielo Que nos quita Todos los estados Positivos Si no Fijaos Aunque nos ataque Más veces Pues A que le podíamos Alquilar Si no nos quitase Los estados Sería cojonuda La verdad Pero bueno A ver Riku Ahora sí Atacar Yangus Esto Vale Jessica Otra vez A ZT doble Angelo Doble potencia A Riku A ver Se nos usa otra vez La mierda esta Que nos quita los efectos Ah ya estamos Joder Vale A ver 400 Madre mía Tío Vale Están 100 Vamos a ver A tomar por culo Jessica Eso no aguanta Me cago en todo Tío No pasa nada Calma Calma Tenemos La opción mágica La opción milagrosa Con Angelo La resurrección plena Vamos a ver Riku Podemos incluso ¿Qué cojones? Me ha sido mal al equipo Venga Al equipo A Que le fusile Vamos ahí A ver Que paliza Que paliza La vas a recordar Como vamos La más extrema En tu vida Hostia puta Toma Ataque múltiple Ataque crítico Ahí Vale ¿Nos mata alguien? No Perfecto Venga Tú ataca lo que quieras Y vas a morir Vas a morir Vale A ver Riku mentalizar Yangus Bajando Defensas Angelo La resurrección plena A Jessica Vamos a ver Es que da gusto Da gustaco Que pueda Dar vida a la primera Tío Sin fallar Encima Al tope de vida Es que es cojonuda Esa magia Tío Vale A ver Riku Atacar Yangus No Yangus Esto A ver Jessica Debilitación Y Angelo Doble potencia A Riku Joder Otra vez Tío Me ha vuelto A pasar lo mismo Gilipollas Que soy Coño Vale A ver Bien Ahora es el momento De por ejemplo Si nos defendemos Con los cuatro Pues ese ataque La ola de De ráfaga O algo así Pues nos quita menos vida Vale De hecho Vamos a intentarlo Sí Defender Con los cuatro Venga A ver Lo que nos quita esto Vale La mitad de la vida No está mal Pero eso ya está mejor Perfecto Vale A ver Riku Vas a usar Mentalizar Yangus Esto Jessica Doble potencia A sí misma Y Angelo La multicuración Vale Ha muerto Tío Hostia El supuesto jefe Es súper complicado Vaya Súper complicado Ya veis No es que Realmente Decir que un jefe Es difícil Bajo estas influencias Como ya veis Es un poco absurdo Porque No es que apenas ha costado Ya veis Pero evidentemente Esto lleva Una táctica Para emplear Sin táctica Ni hostias Por eso este combate Quizás puede Ser bastante complicado Pero bueno Ya veis que no es difícil Chicos Vale Se vence muy bien Si tal tal Te hemos vencido Si Te hemos zapado el pelo Venga Dame lo que me tengas que dar El cofre Gracias O quieres otra paliza Tío Yo encantado Vale Si me gusta Venga Por fin Demonios Rubi No mires Vale Voy a coger el tesoro Vale Mapa esclarecedor Ahora veremos Para que es Esto Mapita A ver Ahora se levanta Eh El tesoro es mio Eh Lo tengo yo Eh Ya no puedes hacer nada Hombre No pretenderás Que te lo de ahora Encima que te he salvado La vida Si quieres Te lo doy Diez mil monedas De oro Tío Pero donde cojones Has encontrado tú eso Ese botín Joder Prefiero esto Antes que este mapa De mierda Venga Ala Si Ya lo creo eh Diez mil monedas Tío No es moco de pavo Eh Diez mil monedas Encontrarlas en cofres Es bastante difícil Yo creo Fijaos que Incluso En lo que llamamos este juego En todos los cofres Que hemos obtenido monedas No hemos llegado No hemos llegado ni a la mitad Ni a la mitad Hemos llegado En monedas Pero bueno Vale ya tenemos Lo que hemos venido a buscar El mapita ¿No? Pues Vamos como siempre A volver con El conjuro Televida A ver que nos toca ahora Chicos Vamos a ver Que nos cuentan Nuestros compis A ver Vale Vale creo que Si os fijáis En la isla de Neos Y en la isla que está más abajo Hay una cruz No sé si la veis Y creo que antes no estaba Esa cruz Dicha cruz Con lo cual Vamos a intentar Ir a Neos ¿No? Vamos a ver Vamos a ver Neos Debería ahora de aparecer Ciertas cosillas nuevas Ahora con Este mapa Que hemos Obtenido Vamos a ver A ver A ver Que nos cuenta esto Vamos a ver Vale creo que es aquí Fijaos Estas rocas Antes no estaban ¿Las veis? Estas piedras Que forman aquí Forman algo Vamos a ver Debería ser la opción De poder llegar Si usamos el mapa Directamente A ver Vale Ahora si Fijaos Hay que usarlo Chicos El mapa este Desde el menú Y aparece esto Esta línea que veis Vale Bueno pues la La cosa es simple Si seguimos esa línea Sin salirnos De la línea Vale pues llegamos A la siguiente parte La siguiente meseta Con lo cual eso Pues ya lo haremos En la siguiente En la siguiente parte Chicos Vamos a guardar Ya que hemos conseguido esto Pues vamos a guardar Que nos metemos de lleno En otra parte Y dicha parte Quiero dejarla para El próximo capítulo ¿No? Vamos a volver A neos ¿Otra vez? No A ver Aquí mismo Venga La cabaña de la cima Vale Bueno Pues el capítulo Toca su fin Chicos Espero que os haya gustado Ya veis Ya veis una vez más Que el jefe De hoy Pues apenas ha costado Realmente Un poco de paciencia Un poco de táctica Y se vence bastante Bastante bien ¿No? A ver Eres tú la que me está Ah que susto Vale Joder Viejita Pensaba que no me dabas Opción a guardar Veo que sí Vale Bueno Bueno pues fin del capítulo Chicos Espero que os haya gustado Próximamente pues Más historia Más emoción Y en fin Todo lo que venga ¿Vale? Gracias a los que me seguís Como siempre Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Gracias!